¡Suscríbete al canal! Y ya lo haré con vosotros, grabándolo Lo que son todo esto de las Guaridas de Fizz, las iremos Grabando con todos vosotros Y bueno, muchas gracias a todos los que estéis ahí Bueno, me he dejado estas, sabéis Para poder hacerlas con vosotros también, estas torres También, ya están hechas Y bueno chicos, de trajes, tenemos Algo nuevo, vamos a mirarlo ahora mismo Vamos a ver, este creo que no lo he Enseñado, este es uno nuevo Que me han dado, Speeder, armadura, traje MK2 No sé, este sí que no tengo ni idea De cómo va, pone a prueba de balas, sabéis Bueno, este Creo que lo enseñé, este es el De traje Star, que este está, este es el de la Película, chicos, este está muy guapo La verdad, me encanta, tío Y bueno, tenemos este también Estilo blanco ahí, traje negativo Pero nos falta el del sirviente Del sirviente, tío, este Tiene que estar Vale, traje de aislamiento eléctrico, tío Fijaos, este está, nos falta Fichas de investigación Y fichas de base, esas de momento no las hemos desbloqueado Así que no lo sé cómo serán Vale, este Sin poder de traje Asociado Me parece a mí que este traje va a ser El que Empezó Spiderman a A manejarse, sabéis Que no tenía antes ni trajes Todavía hechos, ni nada Llevaba lo que es una capucha Y unas gafas Creo que es ese Vamos a ver Bueno, hoy vamos a ponernos gente Este El Spider El traje Iron Spider Entonces vamos a poner Y tenemos Artilugios Podemos subir alguna cosa más No sé si este podemos subirlo Sí Vale, esto aumenta en uno La capacidad máxima de disparos De este artículo Venga Perfecto Aquí de momento nada Pone bloqueado No podemos hacer nada ahí ¿Y esto para qué es este, tío? Ah, un dron Buscará a los enemigos cercanos Y les disparará un rayo de energía Vale Vamos a seguir subiendo este El que tenemos aquí Vamos a subirlo Bien Podemos subir más Bien Y ya Ah, está ahí Ya no nos deja subir más Vale, pues hemos subido bastante Vamos a A este Este de aquí Ah, nos falta ahora fichas de delito, tío Vale, pues haremos algunas Vale, bien Nos falta Tenemos tres puntos de habilidad En el En habilidades Vamos a hacernos Quitar armas grandes Vamos a ello Eh, potenciador de combo Aumenta la concentración obtenida Con medidores de combos altos Vamos a ello Vale Y tenemos Nos falta una Vaya Ahora las Estas cuestan Ah, no Ya no tengo más, tío Claro, es que esta costaba dos, ¿no? Vale Pues nada Lo dejamos así Y nos vamos a ir A lo que es la misión Tenemos ya 130 Alerta, agentes Acaban de informar De un secuestro Recibido un aviso De Gracie Mansion Cambio Nos falta fichas de delito, eh Para que capte el sonido De forcejeros ¿Dónde es esto? Aquí, aquí, aquí No, por aquí Mira Vale De nada Está guapo el traje, tío ¿Dónde, dónde? ¿Quién es? Ah, no Vale Fuera No Madre Ya estamos Con los gordos ¿En serio? Pero si le estoy dando el botón, tío Madre mía Madre Pero Vale ¿Hecho? Sí, tío ¿No? No, falta uno Vale Es que me ha pillado Sin calentar, tío Vale Fuera Vale, bien Lanza tres objetos enemigos Bueno Nos vamos Nos vamos Ah, por cierto Vamos a ponernos De artilugios ¿Dónde era eso? Para equiparse las No, habilidades No En artilugios Creo que es, ¿no? Trajes Ah, vale Aquí Vamos a ponernos el que es El suyo De este Ahí está Vámonos Vamos a hacer lo que es La misión, gente Brazos de hierro Vamos a ello Bueno Bienvenidos a todos A todas Y muchas gracias Por estar viendo la serie Porque no tiene casi Ni aceptación Y bueno Me da igual No pasa nada Ya sabéis que Aunque solo lo vean Tres o cuatro personas Lo voy a seguir subiendo Es lo que tiene, tío Por lo que se lo vean A los demás Dos días o tres días Antes Y se acabó Pero bueno No pasa nada Vamos a... Joder, tío Está a tomar vientos, ¿eh? Ya tenemos lo que son Todas las mochilas Y todo pilladas Nos faltan unas poquillas Lo que no hay viaje rápido, ¿eh? El viaje rápido Se lo han ahorrado, tío Joder, de traje preparado Vale Bien Vamos Vámonos por aquí Vale Bien La verdad que se maneja Mucho mejor, ¿eh? A la hora de lanzarte las arañas Que el anterior Spider-Man, tío Te costaba mogollón Estaba muy mal Vamos a ello ¿Dónde es? Va por aquí Vamos a usar esto Aquí, 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 aquí Hola Para ser sincero No soy fan de las farmacéuticas Sobre todo si están en callejones No, cuidado A usar este Y vamos a usar Madre, que muy mola No, tío Vale, fuera Vale, bien Vale Buena No, no, no Siempre el gordo, tío Fuera Ahí está Hecho Fisk mantenía raya estos peleles Espera ¿Qué es esto que siento? Es que ¿Lo echo de menos? No Sí, cura de Dios Vámonos Ahora se encargará la poli Ahí está Mola, ¿eh? Mola los cuatro brazos Que me salen de la palda, tío Está muy guapo Sí, señor Sí, señor Vale, venga A ver ¿Dónde es esto? Aquí ¡Madre! ¡Madre! ¡Qué considerado! ¡En aquí Electro! ¿Para qué es el dinero, Germán? ¿Acaso te importa? En realidad no Era para mantener una conversación educada No pienso hablar más Pero esto podría ser mucho más gratificante Si conectásemos a un nivel emocional Espera Olvidaba que no tienes sentimientos Vamos, Germán Al menos háblame Para que le demos algo de interés Germán Ahora solo respondes a Shocker Señor Shocker No puedo perderlo No, no, vamos Pero que Se queda ahí parado ¡Madre! Misión fallida Shocker ha escapado, tío Que se ha quedado ahí parado Pero que estaba esperando ¡Madre mía! ¡Qué fuerte, tío! Cosas que de verdad Pero bueno, vale Nada Lo que tú digas Vale Venga Venga, vamos Príncipe Nunca vas a atraparme Eso ya lo dijiste la última vez No quiero hacerte daño Solo me retrasaría ¡Vaya! Qué considerado ¿Para qué es el dinero, Germán? ¿Acaso te importa? En realidad no Era para mantener una conversación educada No pienso hablar más Pero esto podría ser mucho más gratificante Si conectásemos a un nivel emocional Espera Olvidaba que no tienes sentimiento Pero vamos otra vez Pero míralo Vamos, Germán Al menos háblame Para que le demos algo de interés Germán Ahora solo respondes a Shocker Señor Shocker Wow, tío A ver, Germán ¿Por qué vuelves a robar? Sabes que la policía controla todos tus movimientos En fin Ya sabemos que no eres muy ilustrado Pero no creo que seas tan obtuso Debes de estar desesperado Lo que significa que no estás robando para ti mismo Estarás trabajando con alguien O para alguien Puedes decirme ya quién es O esperar a que te dé una tunda para decirlo Tú eliges Ya basta Vamos, vamos, vamos Vale, buena Ostras, tío No le había visto, eh Oye ¿Qué le he dado? ¡Qué capullo! Vamos, vamos Que se me va Detengo Vamos Vale, pero ¿En serio? Venga ya Pero si es que ni siquiera me avisan Ni nada, tío No se ha metido Vamos, vamos Vamos, tío Antes lo tenía Yo copo la velocidad ¿Sabes, Germán? Tienes una personalidad nula Pero tu traje es fabuloso ¿Podemos hablar de los detalles del diseño? Sí, es un Vale, tío Hecha, ¿no? Joder Macho, es que los otros Ni me avisaban ni nada En el tema del ataque Bien hecho, Spiderman Bien hecho, Spiderman ¿Has descubierto algo sobre sus motivos? Lo intenté Pero no está muy elocuente Además, creo que me odio Tienes ese efecto en muchas personas Sí Pero tú me quieres ¿No, Yuri? Te tolero Vaya Puede que eso sea lo más bonito Que me has dicho nunca Qué bueno, vale Bien Hemos subido Nueva misión Secundaria Tengo tiempo libre Sería un buen momento Para investigar Lo de la máscara Vaya SMJ Hola MJ ¿Sigues despierta? Estoy poniéndome al día Dicen que has tenido Una aventura de las buenas Con Soccer esta noche Sí Estaba especialmente peleón En fin Gracias por la cena ¿Qué te debo? ¿Un favor? ¿Todavía tienes la máscara De la galería? Sí De hecho estoy de camino Al centro festín Para preguntarle a Martin Lee Sobre ella ¿Martin Lee? ¿Y eso? Tiene una licenciatura En historia del arte Si alguien conoce Los orígenes de la máscara Es él Vale Manténme informada Como ya he dicho Creo que aquí hay una historia Más grande Y quiero ser la primera En descubrirla Eh Sí, claro Entonces ¿Te puedo llamar En cualquier momento? Sí Cuando sea Vale Vamos a buscar Vamos a poner esto Supongo que volvemos a hablar Bien He hecho Vale Dos de tres Me falta una ya Bien Y ya tenemos todas Tío Vale Vamos a ello Vamos a la última Que nos falta Ahora mismo voy Vale Ahí hay gente Y aquí está la torre Mírala Señores Una vez más Tengo que defenderme De las falsas acusaciones De McDonald Mac Gargan Alias Scorpion Sí Y como ya he contado Financié el experimento Que le dio fuerza Y velocidad Sobrehumanas Y esa horrenda cola De ciborg La idea Era crear Un anti-Spiderman Que no fuera Una amenaza Sino que detuviera Amenazas No tenía ni idea De que estaba loco ¿Creen que en su currículum Ponía Chicópata con obsesión Por el veneno? Su demanda Es un intento descarado De reducir su sentencia En la balsa Al culparme a mí De sus actos Y ese es un paquete Que J. Jonah Jameson No acepta Vaya tela Tío Está colgado Vale gente Vamos a activar esto Hecho Vale Uy Casi subo de nivel Y ahí tenemos algo Míralo Cobertura asombrosa Ya tenemos todas las torres Activadas Gente Bien Pues nada Vamos a ello Vamos a ¿Había un atraco aquí o algo? Sí, sí Era por allí Ah no Es una de esas de Kingpin Tío Vale Vamos a coger Ay Buah Hecho Ahora todas las torres De vigilancia De la ciudad Funcionan Un trabajo genial ¿No? Sí Buen trabajo Tan bueno Como para dejar Que cierta persona Lo celebre Con nosotros Vale Pero una cosa rápida Lo tenían Todo en contra El peligro acechaba Pero la descabellada Intuición de Spitter Polly Y la resuelta Organización De la jefa Consiguieron resolverlo Oh Ha sido bonito Dos polos opuestos Como la mantequilla de cacahuete Y el chocolate Y el chocolate O el desayuno Y la cena Ambos trabajaron juntos Y hemos acabado Hablamos luego Spitter Polly Empieza a aceptarlo ¿Verdad? Sí Está claro Bien Bien Nivel 14 Vámonos Vale Aumento de daño Cuerpo a cuerpo Un punto de habilidad Bien Aquí tenemos Para hacer otra foto A todas las unidades Tenemos una persecución En curso Ubicación Seaport Respondan Perfecto Vale ¿Dónde es eso? Persiga el vehículo Vámonos Vale Lo veo Vamos a hacer unas pocas De esta gente Que nos hace falta ¿Dónde está tío? Vale Lo veo Esos locos Van a matar a alguien Si siguen así No, no Vamos Ya me han hecho pupa Tío Vamos Vamos Bien Bien Vale Vale Ahora sí Vale Parece ser que Cuando eres más fuerte Ya puedes ya coger Detener el coche Sin recibir daño No lo he podido hacerlo Vale Cuidadito Dame eso para acá Madre Ostras Que son dos gordos Tío Vamos No Cuidado Eh 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 Vale Vale Está hecho Está hecho ¿Dónde está el otro? Bien Bien Vale Hecho tío Bien ¿Qué podemos hacer ahora gente? Tenemos ¿Qué es esto? Departamento de policía Pero ahí no puedo hacer nada ¿No? ¿Qué tal si podemos hacer una de estas? Derribas en sigilo a tres francotimadores Wow Vamos a ello Ah La máscara Vamos a ello Mejor Ya eso lo dejaremos para más adelante A ver No Esto lo dejamos Entonces la misión ¿La misión secundaria? Misión principal La máscara Vale Vale Pero no había una misión O sea Secundaria Esto que es Festín Chinatown Esto es mi apartamento Creía que Creía que había misiones secundarias Tío Pero no sé dónde está Esto No esto es sin industria octavos Octavius Y esto de Mis Madison Square No sé por qué sale eso Tío No lo sé ¿Las misiones secundarias dónde están? Tío Espérate Vamos a verlo aquí No me sale nada Solo me sale esa La máscara Vale Podemos subir a alguna cosa Costedor Esta Te permite agarrar Y lanzar a las corridas Enredados Ostras Vamos a ello Pero sin pensarlo Vamos Pues nada Nos vamos tío Vamos a hacernos eso Mientras tanto La principal Sabéis Hasta O esperar un momento Vamos a ver si esto Vamos a ver Hacer zoom Misión secundaria La red ha caído Vamos a ello Vamos a hacerla gente A ver qué nos dan Por hacer las misiones secundarias Poder de traje Vale Aquí tenemos una Una de estas Y una mochilita ¿Está abajo o arriba? Abajo Perdón Disculpe Vale Estamos aquí Bien Mi trofeo Mi trofeo del premio de ciencias De Wilson Fisk Y el cheque No podía rechazarlo Sin levantar sospechas Pero no iba a aceptar su dinero Aunque nos viniera bien Que acepte el suministro Para toda la vida de mochilas Siempre el dinero De más Siempre viene de bien Mirad todos los que tenemos ya Claro He pillado casi todos O sea que Vámonos Y aquí podemos hacer foto Tiene una foto Vamos a hacerle la foto aquí Buena foto Buena foto hice Vámonos Vale Esto es ¿Dónde? ¿Allá arriba? Vamos 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 Vale Es allí Bien Vamos Si le estoy dando el botón Ahora tío Vale Estamos aquí A ver esta misión La red ha caído Empezar Vale Vale Vamos a ello Vale Vale Vamos Vale Por aquí Aquí Arriba del todo Míralo Están aquí Esbirros de Fisk Qué sorpresa Estoy viendo a Spiderman ¿Dónde están? Oye 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 Madre mía A tomar Vientos Pero 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 si es que no te dejan de hacer nada Madre mía Increíble Vamos 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 Bien Cuidado que está el otro todavía Y el otro chaval Madre mía ¿Dónde está el otro? Míralo 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 Tío Venga Fuera Capullos Tengo que cargarme el inhibidor Como me lo cargo Fuera Nos vamos No puedo curarme más Bueno Ahora Vale Ya lo estoy viendo desde allí Vale Vale Sí por aquí Vale Lo veo Vamos a ello Sí Vamos Donde Es que fijaos Desde allí Y todo está ahí Vamos Vale Cuidado Vamos Vale Cuidado Eh Que me han dado Tío Venga ya En serio No Cuidado Me están Lanzando Vamos a por ellos Tío Hola chaval Vamos Vamos Cúrate bien ¿Dónde está Tío Pero ¿Dónde la lanza Campeón? Vaya Tío Le estaba dando Al botón Que capullos Chaval Tengo que librarme Vamos Vamos A ver He de machacar El inhibidor No puedo Dejarlo Ahí Ya Pero no me deja Pero ¿Qué pasa? ¿Me dejas o no? Míralo tío No habré acabado Hasta que A veces Destrozar cosas Es la respuesta Vale Por allí Me queda una Pero estamos Jodidos de vida Esto funciona Recibo una señal débil Es algo confusa Pero he entendido Algo sobre Fisk Y trajes Fisk sería Un genio criminal Pero no trabajaba Con imitaciones Cuanto antes Arreglemos el sistema Antes sabremos Que están planeando Vale Es allí Solo queda Un inhibidor Vámonos Está aquí arriba No Vamos Joder tío Hace Muchas veces Hace lo que quiere El muñeco Vamos Están aquí arriba Y ahora con cuidado Tío Pero es que tampoco De noche No se ve nada Te encontré Vale Cuidadito Vamos a intentar Ostras Ostras Vaya hombre Adiós Madre mía Que ostron Ostron Se habrá pegado Madre Vamos Y esta Que hace A tu casa Vale Llénate de vida Bien Como mola El dron Chaval Míralos Hecho Solo hay de destrozar El inhibidor Vale Me falta esto ¿Dónde estás? Vale Bien Vale Ese era el último El sistema ya debería Volver a funcionar Vale La red ha caído Entonces ahora que Spiderman El sistema vuelve a funcionar Genial ¿Sabes algo sobre la gente de Fisco Esos trajes? No Pero el sistema informa De actividad no autorizada En el puerto Te envío las coordenadas Voy a ver Ostras Debes llegar al puerto Antes de que escapen Vamos Guau Chaval Caída libre Pero bien Vamos a ello Guau Tío Que hostias Acaba de dar Colega Vamos Que las caídas Son mortales Venga Al puerto Vale Estamos aquí Ostras Ya estamos aquí No sé qué planean Pero seguro Que nada bueno He de averiguar Para qué son esas armas Vale ¿Dónde están? Vale Hay uno ahí Oye Si te había dado Con eso Tío A tu casa Vale Vale Cuidado Aquí viene este Vale Hay otro allí Vale Fuera Vale Y otro por allí Te veo Te veo Vale Y ahora tenemos A dos Por el otro lado Que estos Están en peligro No Cuidado A ver Si viene uno Uno de ellos Vaya Vale Vale El otro no se ha dado Ni cuenta Tío Perfecto Chicos Hecho Que ahora descubra Que está pasando Vale Bien Armas Uniformes de guardia E identificaciones Pensaban sacar a Fisk De la balsa Ostras ¿Qué pasa? Más enemigos Ostras Lo que hay aquí Metío Siento fastidiaros la fuga Chavales Madre Cuidado Vale Buena Vamos a activar Los poderes De los brazos Madre Tío Vale Me ha dado Bien ¿Quién queda? ¿Quedas tú? Ven aquí Vale Buena ¿Hecho? Si No sé De qué Me hablas Ahora Si me disculpas Tengo que eliminar Mis selfies De los servidores Del sistema Anticrime Vale Completada La red ha caído Bien Vale Pues ya sabemos Cómo son las misiones Secundarias Chicos Y están Bastante guapas Vamos a hacer Nosotras Si podemos Bueno Vamos a ver Si podemos Coger De artilugios Ir subiendo cosas Esta no puedo Esta sí Sí Vale Bien Un 40% Y aquí me falta Está bloqueada Pero tenemos fichas Así que podemos hacerlas Y aquí igual Está bloqueada Nada Más adelante nos dejará Me imagino Y de trajes De momento No hemos desbloqueado Ninguno más Pero bueno Será avanzando En la historia Hay una mochilita aquí ¿Eh? ¿Dónde? Ah Mira Aquí Compré esta calculadora gráfica En una tienda de empeños Se me estropeó En pleno examen De trigonometría Eso me pasa Por querer ahorrar Joder Sí señor Vale Nos vamos A ver ¿Dónde estaba la otra misión? Vale Esto no lo hemos hecho Es que hay bastantes cosas Por aquí Aquí no había misión secundaria ¿No? No Está aquí Vale Misión secundaria Spiderman Detective privado Vamos a ello A ver qué A ver de qué va Ha pedido un taxi Por ahí Vamos A ver si se activa algún crimen O algo por aquí Mientras tanto Vamos para allá Señores No soy de los que promueven teorías conspiranoicas Excepto aquellas que creo dignas de debatir Como esta Me informan que Spiderman está melodeando por las antenas de radio Al principio pensé que las estaba saboteando Pero una posibilidad más alarmante se me pasó por la cabeza En su desacertado delirio De que nos protege a todos Está interceptando nuestras conversaciones Tratos comerciales Tarjetas de crédito Las llamadas personales a tu mujer Cuando estás de gira En la presentación de tu libro Quiero decir No hablo de mí Yo no hago esas cosas Y cualquiera que piense que tiene grabaciones mías haciéndolo Se equivoca Madre mía El pavo este está hecho polvo Pero vamos Venga Estamos acá Bueno No ha salido ningún crimen Ahora ¿Dónde? Vale Por allí Bueno Estamos cerca Vamos a hacerlo Vamos Por aquí Hola chicos ¿Qué pasa? Oye No lo ha dado Tío ¿Dónde está? El otro El otro allí Vale Fuera Vale 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 Fuera Sí Enredaba Enreda tres No sé qué Vale Hay cosas que Hay veces que no las sabes hacer Bueno Es que no te las ponen Cuando estás haciéndolo Pero bueno Da igual Venga Vamos a hacer una misión secundaria Esta gente Ya lo digo Vamos a grabar cualquier Bueno Todo Casi todo Está claro No vamos a estar grabando El tema de las mochilitas Y esas cosas ¿Sabes? Sacar fotografías Eso no Vale Vamos a ver Detective Detective privado Empezar Hola ¿Qué pasa tío? Ahora Me llamo Carmen Y estoy bien Pero Rodrigo Mi marido no Ha estado haciendo cosas raras Y acabo de enterarme De que está viendo a una mujer Vale Un momento No soy el más adecuado Para solucionar problemas de pareja No No es eso Creo que ella es mala gente Rodrigo podría estar en problemas Tiene miedo Pero no quiere contarme nada Puedo investigar ¿Sabe cuándo volverán a reunirse? De noche En el centro de desintoxicación De Greenwich Muy bien No se preocupe Carmen Averiguaré lo que ocurre Vale Pues nada Vamos para allá El centro no está lejos Carmen me ha enviado una foto de Rodrigo A ver si lo encuentro Vamos Por aquí Aquí es Ahí va Ah vale 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 Mal ángulo Tiene que ser de frente Ostras Pues entonces espérate Muy bien ¿Me pongo allí? Si esto servirá Lo que necesitaba Perfecto Vale Está haciendo soborno ¿Eso es soborno O chantaje O Parece más gordo De lo que pensaba Vamos Será mejor que siga a la chantajista Y descubra De qué va esto Carmen Le envío una foto ¿Le suena de algo a esta mujer? No No la había visto nunca ¿De qué hablaban? Le está chantajeando Ha mencionado algo De unos planos Mi marido Trabaja en la seguridad De un casino En Atlantic City Podría estar planeando Un atraco Pero necesitaré más pruebas Antes de poder hacer nada Ayudaré en todo lo que pueda Muy bien Voy a ver a dónde lleva los planos Estaremos en contacto Vamos Oye Están guapas las misiones secundarias Tío En el otro no había Solo tenías misiones Eh Aquí Otra víctima O un complice He de tomar una foto No sacaré un buen ángulo Aquí parado No El Highline parece un buen sitio Vale Apunta al techo No 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 Aquí no tío Aquí Busca un ángulo mejor No allí no tío Aquí Ahora Bien Y le da un toque ¿Lo habéis visto? Y no se ha dado ni cuenta Tío Sí Sí Vamos Vamos Pero sin que me vea ¿No? Hola Ahí va Al metro Me verá en el metro Tengo que seguirle Desde aquí arriba ¿Dónde se bajará? Si me conecto con el sistema del metro Podré seguir el recorrido del tren Ah, míralo Ahora qué bueno tío Esto sí que no lo sabía Carmen La chantajista se ha encontrado con un tío bajo el Highline Parecía conocer a su marido Le envío la foto Este es Sean El mejor amigo de Rodrigo de la universidad Fue a prisión hace años por un robo Planos del casino y antecedentes penales No es una buena combinación Tengo que descubrir quién más está metido Si van a por el casino Necesitarán al menos un conductor Y un experto en cajas fuertes Veo demasiadas pelis de atracos Tiene pinta Le avisaré si descubro algo Vale Vale El otro va bajo el suelo tío Vamos que no se nos escape Fin de la línea Debería acercarme a la salida del metro Y esperar a que salga Vale, vamos Aquí estamos A ver qué pasa Oye, está interesante Se dirige a ese edificio de oficinas ¿A dónde irá? Cómo mola el traje este, eh Está guapísimo, tío Vale, pues estoy aquí, eh Bien Comprueba los horarios en mi marido He puesto a los nuestros en la pizarra Marca sus posiciones, ven Guau Éxito Vale, ya está, ¿no? ¿Tres? ¿Qué pone tres? Apuntar con la cámara Ah, vale, vale Tengo que... Vale, bien No, no puedo Desde aquí no No puedo, vale Será por el otro lado Aquí Bien Vale Vale Perfecto Vamos a ello Tengo todas las pruebas que necesito Solo tengo que detener ese coche Pues vamos a ello Hola No Venga, fuera Uno fuera Venga, tío ¿Salís o qué? Madre Madre Vamos, tío Vale Otro fuera Madre Qué capullos, tío Vale Otro fuera Bien 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 Al otro Al otro Nos vamos Vamos Joder Joder, macho Y no veas cómo te dan, ¿eh? Venga, vamos Vamos Estás casi ahí ya Es que contra eso no puedo hacer nada, tío Vamos, ahora Venga 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 Venga, uno fuera ¡Hala, tío! ¡Hala, chaval! ¿Cómo me han puesto, tío? Otro fuera ¿Quién queda? Venga Vamos a ello Vamos Venga Ya está Bien Pero con cuidado Me encanta que los planes salgan mal ¿Puede saludar a mí? Carmen El colega de su marido y su equipo acaban de cancelar el viaje a la preciosa Atlantic City Gracias He hablado con Rodrigo La foto del chantaje es una suya conducción de la noche en la que Deshawn cometió el atraco Pero Rodrigo no sabía nada, solo iba a recoger a su amigo Tengo una amiga en el cuerpo Ayudará a Rodrigo Sobre todo si acepto testificar sobre el chantaje Lo hará O le enseñaré que me tiene que tener mucho más miedo a mí que a Deshawn Gracias, Spiderman De nada Vale, completada Muy bien No subimos ni nivel ni nada No O sí Ahí está Nivel 15 ya, ¿no? Vale, gente 5% más de velocidad Muy bien Un punto de habilidad Oye, puedo Viaje rápido bloqueado Son viajes rápidos, tío El metro Ala, qué bueno No lo sabía, tío Bueno, chicos Pues ahora sí Vamos a ir dejando Y nada, gente Muchas gracias por verme Nos vemos en el siguiente episodio Es el like que siempre ayuda Y nada, suscribirse al canal si os está gustando Un saludito Chao, que te caéis un buen día La gente puede hacerse judía No, no quiero molestarte Adiós Muchas gracias Gracias.